Música Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sazón tapatío El día de hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina flotatina Los ingredientes que necesitamos para elaborar la gelatina de queso crema son Una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una cucharadita de esencia de vainilla, media taza de agua, tres cucharadas de grenetina y una barra de queso crema de 190 gramos El primer paso será hidratar la grenetina Para ello vamos a disolver las tres cucharadas de grenetina o lo equivalente a tres sobrecitos o 21 gramos Las reservaremos un momento para esperar a que se hidrate Mientras tanto colocaré dentro del vaso de la licuadora el contenido de la lata de leche evaporada Continúo con la leche condensada Las invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook Después la barra de queso crema Esta la estoy partiendo un poco con la ayuda de la palita Para que sea más fácil que la licuadora vaya a hacer el proceso de incorporar los ingredientes Agregue también una cucharadita de extracto de vainilla Y voy a licuar Lo hago de esta forma para que queden bien integrados todos los ingredientes Y al momento en el que yo vaya a agregar la grenetina ya disuelta Solamente van a hacer unas pulsaciones con la licuadora Para que no vaya a generar mucha burbuja Y vaya a quedar como porosa Cuando la grenetina ya está hidratada lo sabrán porque la consistencia ya es un poco más sólida Se vuelve como una esponja Y es momento de llevarla a derretir, perdón, para diluirla perfectamente Pueden calentarla en el microondas por un tiempo aproximado de 30 segundos O bien hacerlo sobre la estufa a baño María Después ya le agrego al resto de los ingredientes Y solo voy a encender la licuadora por unos segundos Para que se incorporen todos los ingredientes Ahora es momento de vertirlo en el molde que vamos a utilizar Yo lo estoy haciendo en un molde de rosca El cual engrasee un poco para que fuera más fácil el desmoldado Necesitamos que la gelatina se pegue al molde Ahora la voy a cubrir con un papel aluminio para llevarla dentro del refrigerador Y esperar a que se cuaje Mientras transcurre ese tiempo voy a preparar la gelatina sabor limón Es gelatina de agua Voy a necesitar un sobre de polvo para preparar gelatina en agua Y la voy a añadir a 350 ml de agua caliente Comienzo a batir para que se vaya disolviendo Y después voy a agregar la misma cantidad de agua fría 350 ml Vuelvo a mezclar Para que quede completamente disuelta El sobre de polvo para preparar la gelatina Dice que se prepara en un litro de agua Yo lo estoy haciendo en 700 ml Para que la gelatina quede más firme Es importante que la gelatina de agua la dejemos enfriar a temperatura ambiente Y una vez que la gelatina de queso crema ya está cuajada Vamos a ir despegando con ayuda de las yemas de nuestros dedos Muy muy limpias las manos O si ustedes gustan pueden hacer el uso de guantes como ustedes prefieran Despegué las orillas Y poco a poco fui agregando la gelatina de limón Nuevamente la cubrí con papel aluminio Y ya la voy a llevar al refrigerador Hay que esperar un tiempo para que la gelatina cuaje completamente Y no se vaya a destruir al momento de desmoldarla Yo la preparé por la mañana Y ya en la tarde la desmolde para disfrutar de este rico postre Es una gelatina muy rica Y aparte de eso pues dentro de ella Al partirla nos llevamos la sorpresa De que está rellena de una deliciosa gelatina de queso crema Por fuera parece ser una simple gelatina de agua Pero miren ya ahorita que la estoy partiendo Van a ver como se ve Y de verdad que es muy agradable a la vista A mi me encanta como se separan cada uno de los colores Aquí lo pueden observar Utilizando menor cantidad de agua para la preparación de la gelatina sabor limón La consistencia queda muy rica No queda nada dura El sabor está delicioso Pero miren ya se puede apreciar ahí como la gelatina está firme Las invito a que la preparen Espero que les haya gustado este postre Si es así los invito a dejarnos ese edito arriba Denle like al video Para nosotros es muy importante contar con su apoyo Y de esa manera nos manifiestan que ha sido de su agrado También los invitamos a suscribirse a nuestro canal Aquí aprenderán recetas de comida Cómo hacer pasteles Cómo decorarlos Cómo hacer figuras de fondant Y muchas cosas más Activen la campanita de notificaciones Para que les avise cuando haya nuevo video Compartan este video en sus redes sociales Con amigos y familiares Gracias por estar aquí Nos vemos pronto